Por supuesto que caímos en los propios errores, prácticamente dos de los tres goles son errores muy gruesos, que no deben de pasar, pero en realidad lo que también más me molesta, que ya ha venido de partido en partido, es el tema y tengo que caer, que no he caído, pero de todas maneras me meten también en el mismo saco, así que voy a hablar del tema del arbitraje, ya sinceramente yo estoy cansado, ya yo no puedo más, está bien, yo puedo trabajar con los errores de mi equipo, pero no puedo trabajar con los errores de los árbitros y ya yo veo mala intención, o sea, yo veo mala intención, el pasado partido Ricardo Montero, hay un tiro libre cuando expulsan a Costa y da siete pasos en la barrera, contra ahí mismo el último tiro libre a Sofeifa, diez pasos en la misma barrera, y amonestan a Castillo porque le está señalando, me parece que ya hay algo que no, a mí no me gusta, yo puedo entender que son malos, porque realmente son malos, o sea, yo no tengo la menor duda de que ningún árbitro tiene capacidad, ni siquiera para dirigir estos partidos de primera división, ninguno, ¿sí? Bejarano no la hizo en Heredia también, el partido anterior, un tiro de esquina que no fue, nos meten el gol, insisto, no estoy tapando los errores de mi equipo, ustedes saben que yo soy el principal crítico de mi equipo, y ustedes saben que yo siempre voy a admitir que no fue un buen partido, pero a pesar de que no fue un buen partido de nosotros, a pesar de que fue un partido, ¿sí?, donde tuvimos errores muy gruesos, no puedo dejar pasar, discúlpenme, ni si me tengo que meter en la bolsa, en ese saco de donde está Medford, donde está Watson, a mí me gusta hablar con nombres y apellidos, de donde están todos, de Farinha, donde están todos, me meto, ¿sí?, me meto, porque la verdad, ya son varios puntos que nos han, que han sido, este, pues nos los han sacado de la bolsa, ¿eh?, nos los han sacado de la bolsa, y la verdad que ya, sinceramente, ya no aguanto más, o sea, intenté, ¿sí?, tener altura, y ustedes saben que durante todo el campeonato, hablé muy poco del arbitraje, y ustedes saben que yo ni siquiera me doy cuenta quién es el que arbitra, ¿sí?, pero yo, sinceramente, ya no puedo, o sea, yo no puedo estar guardando con postura y teniendo altura cuando los árbitros no la tienen, ¿sí?, y ahora, ¿qué vamos a poner?, que Daniel Vargas también vino del más allá, y también nos está favoreciendo, yo no me como ese cuento, y la verdad estoy muy, muy, muy molesto, porque independientemente del partido tan malo que hicimos, porque en realidad no fue un partido bueno, pasaron cosas muy extrañas que a mí no, en realidad no me la hacen, yo puedo entenderlo, insisto, ¿sí?, y se lo he dicho a los árbitros, eh, perdón, a los jugadores, ¿sí?, cuidémonos hasta de los errores del árbitro, el árbitro puede cometer un montón de errores, no pasa nada, ¿sí?, cuando da un gol por bueno, todo el mundo viene y de repente el árbitro es el que le siembra la duda línea, ya, ya eso viene en otra connotación, entonces, insisto, y quiero que ustedes, voy a revisar las crónicas, que ustedes no me pongan a mí como una excusa del arbitraje, ¿sí?, porque si hubiera sido una excusa, el arbitraje llevo nueve fechas donde realmente nos están perjudicando.